Por otra parte, la jueza del primer juzgado de instrucción rechazó variar la prisión preventiva a Nelson Serret, que recordamos que es uno de los imputados en el caso del Banco Peravia, y quien había solicitado por supuesto problemas de salud. Su abogado calificó la decisión de la magistrada Keila Pérez como abusadora y aberrante. Más que injusta, es arbitraria, inhumana, degradante. Es una aberración, ciertamente, es aberrante. ¿Por qué? Porque aquí los jueces han pasado a cumplir un papel subalterno del poder político y de un ministerio público politizado. Es una decisión justa, apegada a la ley y a la jurisprudencia. La jurisprudencia establece que cuando no se demuestre al tribunal los motivos de la enfermedad o que hay un peligro en el imputado, se mantiene en la prisión. Y el médico, el médico cardiólogo, traído por ellos mismos, le estableció al tribunal que no había peligro por estar en recinto carcelario. Para este lunes está fijada la continuación de la audiencia preliminar contra todos los imputados en este presunto fraude a la entidad bancaria superior a los 1.400 millones de pesos.